Se quedaron por fuera de la feria unos cinco potenciales expositores que no tomaron la decisión a tiempo y toda el área disponible de este pabellón amarillo de Plaza Mayor está ocupado por todos los más de 105 participantes y expositores. Eso significa un voto de confianza en el sector, en la oferta y que el espacio ya se queda corto para la oferta y el compromiso de los empresarios de querer contribuir con la región, con la oferta de vivienda, con edificaciones no residenciales en el departamento es muy significativo y nos llena de optimismo y de confianza porque ese voto de confianza se traducirá en que la demanda del público en general y las familias santoquinas van a encontrar en su inmobiliaria la oferta que requieren para hacer realidad el sueño de tener una vivienda propia.